venga va a ver si podemos hacer una buena carrera y incidentes quedan 30 segundos vosotros no lo veis que han 30 segundos aún tranquilidad creo que la gasolina está bien a ver si no me mato lo mismo digo lo mismo digo a ver si no me mato creo que apretáis bastante aquí delante rafael y tú estáis ahí ahí venga va a ser interesante a ver si puedo estar ahí que no escapéis demasiado por si cometéis un fallo para estar ahí venga pues encrenamos la primera me estrangula tackle me está estrangulando que está estrangulando me cierra me cierra me cierra me cierra por el exterior está por el exterior y creo que no está en paralelo no no está en paralelo bueno alguna ventaja tiene el cambio en h y es que para las salidas va bien sigue ahí detrás sigue detrás me va a tirar el coche ahora no se va a esperar porque se le va a rafa vamos a dejar que pase vamos a bajar a tercera y nos vamos a quedar aquí detrás a ver si podemos seguir venga vamos bien qué miedo por detrás está francisco error de ataque en cero coma lo tendremos aquí ya y rafael que de momento se va me gusta el cambio en h en la salida de buenas noches sergio no después de ésta viene con el fiat 500 el abarth decía 500 el abarth y en el circuito de masione venga estamos en la vuelta 2 de 12 carreras cortitas al sprint son muy chulas la verdad bueno si rafa no baja ritmo ni comete error yo no le llego ya veis que voy en cuarta si fuera concurso de ahorrar gasolina seguro que que ahorro no sé los demás irán en cuarto o en tercera yo imagino que con tercera le podría sacar algo más de rendimiento pero bueno ahí ahí buena trazada y de rafael como sabría iba a buscar el piano bueno pues ataque se ha puesto a luchar por ahí detrás o ha tenido algún problema ha caído bastantes posiciones espero que no haya sido grave aunque ha caído él y francisco estaban en lucha y yo está que lo he visto muy agresivo muy muy agresivo ya estrangulando en la salida que me ha hecho salirme fuera de pista casi lo he visto muy agresivo y lo dejó pasar directamente porque no valía la pena además que en cual ya ha demostrado que era rápido y digo mejor que me pase me quedo yo ahí detrás intento tirar detrás suyo le han podido las ganas ahí y mira finalmente ha cometido ese error pero bueno tenía ritmo como para que nos lo encontremos para final de carrera capaz se ha pegado una opción no 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 lo he visto no lo he visto no lo he visto 2 rafa no se va de momento no se está dando ahí un espacio pero no no se va está ahí ahí rafa a ver si podemos seguir ahí que estamos a tiro de fallos y si por lo que sea falla y nosotros no claro pues podremos estar ahí pero no es fácil es no cagarla yo lo digo ahora y además yo que siempre acabo liando en algún sitio está ahí ahí en el momento creo que no se va ya que difícil me lo pone rafa siempre que corre es que corren todas las carreras que estamos creo corren casi todas las que hacemos y el tío va vamos vamos cambio a tercera para ahorrar porque ahora estoy dudando de si llego ya cuando me comienzan a ver esas dudas a la cabeza de la gasolina por eso quiero poner un litro más siempre porque dices vaya tontería por un litro estar dudando venga va tenemos que apretar para meterle presión a y claro tengo que apretar pero es que cuando más apretó más posibilidades de cagarla sabes pero mi misión es apretar tengo que apretar para que rafa le vea las orejas al lobo y sea más susceptible de cometer un error si no apretó verá que lo tiene controlado y no no va a forzar máquina tenemos que obligar a forzar la máquina aquí tengo que tirarme antes voy tarde atacando ahí sin tocar el piano gordo pero al soltar el embrague habéis visto aún así no me he expedido mucho tiempo con respeto a rafa vamos vamos a ver Rafa no falla el tío que bien que va vacino tío va por el sitio no falla voy al límite yo de irme a la mierda uy habéis visto leído de muy poco que no toca arena espero que no tenga un accidente simplemente me gustaría que llegáramos a luchar pero espero que no tenga algo grave y que se aleje mucho porque claro después sería un truño voy a ir yo solo por aquí se va error error no me precipito no hay que precipitarse queda mucha carrera por delante y no tenemos por qué no me cierra eso sí no me cierra vamos a probarlo pues hemos podido pasar medianamente bien creo ahora falta mantener aquí hemos cambiado los papeles ahora es el quien me presiona a mí ahora soy yo el que tengo más posibilidades de cometer un error vamos a ver porque está ahí mismo vamos a ver ahí la cuarta cómo se comporta me llega me llega me llega creo vale hemos salido bien de aquí yo no sé si tengo ritmo para escaparme creo que no esta la hace súper bien se abre muy bien muy por el vértice doblado incluido vuelta 6 cuando pasemos por ella de meta vuelta 7 vamos a doblar no me puedo abrir bien porque habían doblado me he equivocado con el cambio de marcha mierda 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 lo va a aprovechar creo no pues está ahí detrás venga puedo salir fuerte de aquí como no me escape voy a sufrir mucho como no me escape voy a sufrir de lo lindo tengo que abrir hueco si no malo voy a sufrir mucho voy a sufrir mucho ahora voy a sufrir mucho chau voy a sufrir mucho chau pero está no me esperaba a bajar de marcha porque si no se me cuelga del culo a ver vuelta 8 cuando pasamos ahora por línea de meta voy apuradillo con rafa me está retando las tuercas ah e ah y ah ah y Intento acelerar lo antes que puedo Para que no se muera, pero es muy difícil Hostia, se me ha encendido la reserva Estoy cagao ya A ver, a ver, a ver Uy, uy, que no llego Ay, que no llego Ay, que no llego Ay, que no llego No se ven los litros de gasolina que me quedan No lo veo en el marcador Me parece que voy al corto de gasolina Ay, ay, que voy al corto de gasolina Yo diría que voy a ir al corto de gasolina No va a llegar, ¿no? El cálculo lo ha hecho la máquina Normalmente no se equivoca Debería de llegar Venga, va, focus Concentración, que si no la lío No aflojes, no, no Llego, no, vale, vale Mira, yo tiro tú Si llego, llego Vuelta 10 Me quedan dos vueltas En teoría he puesto para 13 Pero, claro, estamos rodando Más rápido De lo esperado Entonces No sé si va a ser suficiente Uy, se va el piloto delante Oh, qué lástima Uy, no ha chocado, no ha chocado No ha chocado, lo ha controlado En último momento Lo ha controlado Y ojo con Rafael Que me está collando las tuercas a saco, ¿eh? Vale, va, va, va Llegas, llegas, llegas Los neumáticos Se han gastado un poco, pero Poco o ninguna pasada Qué cabrón Se quería ir ahí, ¿eh? Me ha hecho un amago guapo Le está pillando el rollo, Rafael Le está pillando el rollo, Rafael Tiene esta frenada, además Se me tira muy encima, ¿eh? Tiene esta frenada, pero Noto que descita un poco más, pero tampoco sabría deciros. ¡Poderos, Rafa! ¡Cómo me está acollando! ¡Qué presión! Te viene lucha épica, creo. O muerte épica. Una de las dos. Ahí viene. ¡Muy buenas, Samu! Samu 73, nos acaba de seguir. Voy a defender. Última vuelta, creo. Pasamos por línea de meta. Y sí. Líderes en Final Lab. Última vuelta. Cerramos. Cerramos. Freno. Por fuera, creo que no hay neumáticos para hacerme un por fuera. ¿Está? ¿Está? ¿Dónde está? Está ahí dentro. Está en el interior. Sí, señor. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Rafa! Última vuelta, ¿eh? Está la cosa difícil, ¿eh? Quería hacer flacito, pero con estos coches difícil, ¿eh? A ver, que no tengo visibilidad. Necesito mucha visibilidad aquí. ¡Uh! ¡Qué buena! Ha esperado el tío a último momento, ¿eh? Vamos a ver si ha corso por el interior. ¡Una locura! Se va muy abierto. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Tengo que cortar. No sé si está en el exterior o no. Sí, sigue en el exterior. No, sí, no. Sí, no, sí, sí, sí. Creo que está ahí. ¡Uh! ¡Ah! ¡Photofinish! ¡Photofinish! ¿Quién va a pasar primero? ¿Quién va a pasar primero? ¡Photofinish! ¡Ah! Por delante nosotros. Y se acabó la carrera, ¿eh? ¡Uh! Como me ha hecho sufrir el Rafa. ¿Cómo me ha hecho sufrir? Muy buena, ¿eh? Ha cortado mucho él y yo también. Cuando íbamos en paralelo, ha cortado mucho él para que no nos tocáramos yo también, ¿eh? He llegado. No he aflojado. Gas a fondo. Ha estado bien, ¿eh? Buena lucha, ¿eh? Hostia, muy buena Rafa, tío. Qué bien que me lo he pasado, tío. Qué buena lucha que hemos tenido. Hacía tiempo que no he disfrutado tanto. Al final hemos estado rodando en ritmos de 49. Lo que pasa es que la última con la lucha hemos caído a 43. Pero ahí ha estado muy bien, ¿eh? Qué bien me lo he pasado con Rafa. Albert dice precioso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ha estado muy buena carrera, ¿eh? Y le he dejado mucho espacio en la penúltima curva de derecha porque no sabía si estaba dentro. No quería ir a atacar el piano. Digo, ¿si está ahí dentro o qué? Y él a la vez ha dejado mucho espacio por la salida por si estaba yo ahí, ¿sabes? Y todos respetando pero él ha salido más rápido. Y después he tenido que bajar a la tercera y ahí, ahí, ahí. Y la última curva, mira. He salido mejor. He cambiado mejor que él. Lo he salido más que él pero ha estado muy bien, ¿eh? Buah, brutal. Brutal, tío. Brutal. Carrerón. Muy buena, muy buena. Él ha ido esperando ahí detrás, ¿eh? ¿Habéis visto cómo ha ido él ahí detrás? Esperando, 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 esperando y cuando ha visto el momento ha atacado, ¿eh? Cuando ha visto que se ha llegado al final le ha metido, ¿eh?